97, vamos a ver a nuestro compañero José Fabián presentando nada más y nada menos que a Cuco Baloy. Porque es que cuando uno es responsable y actúa así con ese criterio y con ese camino limpio, la gente los recibe y así se ha mantenido. Ustedes han visto que ha sido capaz de hacer merengues, algunos quizás boleros y eso, y lo ha hecho bien. Para hacer lo que él está haciendo ahora, hay que nacer con eso. Porque hay gente que dice que sí que lo tocan, pero no es verdad. Este señor toca con ton y son. En vivo, Cuco Baloy. ¡Gracias! 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 Porque hemos ido creciendo al compás de...